¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Antes de montar esta mira en el rifle, para los que no saben o son nuevos en estos vídeos, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo al vídeo donde hice un unboxing de un PCP que me compré en Rodan Gun Concepción para que lo miren porque esta mira es la que conseguí para ese rifle. Estuvimos viendo varias alternativas con Luciano Aravena y finalmente me la pudo conseguir porque la que estuvimos conversando no me convenció mucho, no porque fuera mala sino porque estaba buscando algo diferente. No la tenía en stock Luciano Aravena pero finalmente me la consiguió. Esta es la Hawk Vantage, ahí sale el modelo, es la de las mira Hawk que son muy conocidas en el mundo de los tiradores, de muy buena calidad pero la línea Vantage es su línea de entrada. Tampoco me fui por algo muy caro porque en realidad el rifle voy a usar para tiro al blanco a 50 metros por lo tanto no estoy muy urgido. Lo otro simpático es que me consiguió los anillos de montaje de la misma marca. Lo bueno es que son con doble tornillo y son para rieles de 11 milímetros como vienen con mi rifle. Vienen las tres llaves Allen, se apretan con llave Allen. Ahí está si es que quieren ver o pausar. Está en inglés pero les puedo comentar que es para miras de un milímetro del tubo, ya les voy a explicar. Se pueden adosar a rieles de entre 9 y 11 milímetros. Como les comentaba tienen doble perno, la ventaja del doble perno es que afirma mejor la mira, aunque en rifles PCP no es tan crítico como en rifles de nitro pistón o resorteros. Vamos a dejar esto a un lado. No voy a hacer un unboxing porque se ve el producto. Vamos a hacer el unboxing entonces de la Hawk Vantage. Así es como viene, con espuma para proteger los lentes en ambos extremos y una bolsa. Vamos a sacarla. Yo estaba buscando una mira de paralaje lateral. Lamentablemente el paralaje lateral es muy caro. Viene con unas bandas de, es muy probable que sea o goma o silicona, con tapas para proteger los cristales. La tapa delantera es transparente y la tapa trasera es amarilla. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar también la mira ahí. ¿Qué más incluye? Un paño para limpiar, sílica. Y un manual en distintos idiomas, en donde indica la garantía, los MOA. La retícula de este, de esta mira, es con puntos de, con mil dot. Ya les voy a explicar un poquito. Este es el lado izquierdo. Se ve el emblema ahí de Hawk. Tiene escrito Hawk. En la parte frontal es donde ajusto el paralaje. desde 25 yardas, que deberían ser como 10 metros, un poquito más. 50, 75, 100, 200, 300, infinito. Con un punto. No sé si se alcanza a ver ahí. Ese punto de ahí, me indica en qué parte o qué distancia estoy haciendo el paralaje. Es el modelo Vantage 14-123, que es 3x9, o sea con un aumento de 3 a 9, con apertura de 40 milímetros. Es hecha en China. Como les digo, no es la más cara de estos tipos, pero está cargada con nitrógeno. Y tiene torretas para ajuste horizontal y vertical. Les voy a mostrar una de las torretas. Es con click. Y un click es un cuarto de MOA. Eso sirve para saber cuántos centímetros me voy moviendo. Tiene que ver también con conocer adecuadamente la balística de los postones que estemos utilizando. Y en el caso de los rifles, normalmente varía por el gramaje de los postones y la forma del postón. Y esto de acá del tubo, este es un milímetro. Esto de acá, perdón, es una pulgada. Y por lo tanto, estos anillos para rifles de una pulgada, para miras de una pulgada, me van a andar bien. Se los quise mostrar antes de montarla. No sé si vamos a poder ver. A ver si puedo poner algo blanco detrás. Ahí está, es sencilla. No es tan sofisticada como otras. Claro, si quiero hacer tiros de un kilómetro, necesito algo mejor. Pero como les digo, a 50 metros, que es lo que pretendo tirar, lo más lejos que pretendo tirar con este rifle, va a andar bien. Es la mira que tengo más pituca de todas las que tengo. Y antes de irme, comentarles que tiene ajustes para aquí atrás, para aquellos que tenemos problemas a la vista. Se ve bastante bien. Obviamente las vamos a probar montadas en el rifle. El otro detalle de esta mira, normalmente las miras Hawk tienen buenos cristales, o sea, pasa la luz bastante bien. Y en este caso, esta además está sellada y trae un gas inerte dentro del tubo, que es nitrógeno. Por lo tanto, no se recomienda hacerle mantención por uno mismo. Pero esta es la mira que vamos a montar en el rifle PCP M16 de la empresa SPA. También conocido como Artemis, acá en Chile, o Fox en Argentina. No tengo mucho más que comentarles de esta mira. Así es todo lo que trae. Es bastante sencilla, como les dije. Y para lo que quiero yo, repito, no necesito mucha amplificación. Por eso 3 a 9 está bien. La apertura de 40 milímetros está bien. Deja entrar alta luz. Y que el paralaje sea frontal, a pesar de que quería uno lateral, tampoco me complica tanto. El paralaje lateral sube mucho de precio. Aunque hay algunas miras, no sé si coreanas o chinas, que están a bastante buen precio en AliExpress. Que tienen paralaje lateral, pero la verdad no sé si la voy a comprar quizás más adelante, puede ser. Pero por el momento vamos a ver cómo me va con esta mira. No se pierdan el próximo video, en donde les enseño a mostrar la mira en un rifle, utilizando las anillas que corresponden. Eso era amigos, si están interesados en adquirir una mira como esta, o una mira similar a buen precio. Les recomiendo que llamen o le peguen una llamadita a Luciano Aravena de Rodan Can Concepción. Si no la tiene, se la puede conseguir, como lo hizo conmigo. Y si no, también les puede recomendar una de las ventajas de Luciano, que como vende varias, ya más o menos tiene un bagaje, sabes cuáles son mejores que otras. Y que mira, les puede hacer bien o mal al rifle que vayan a elegir. Y el tipo de uso que le van a dar, si va a ser casa menor, torto, las conejos. O como yo en este caso, que va a ser simplemente tiro al blanco. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.